Significa mucho para mí, ya que me ayuda a seguir otros proyectos, a seguir escribiendo también, me incentiva. ¿Hace cuánto escribís? Desde los 7 años empiezo a escribir y tengo otros proyectos por delante. ¿Estuviste en la Feria del Libro? Sí, estuve en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, donde pude exponer mi librito Doki y sus amigos. Bueno, también escuchábamos que estás dando talleres de lectura. Sí, estoy dando talleres de lectura y escritura en las escuelas para incentivar a los chicos a que no solamente lean, también escriban. Y bueno, ya los chicos empezaron a escribir, a leer. La verdad es que me hace muy feliz y también me ayuda y me da las ganas de poder seguir escribiendo. Por ejemplo, ¿qué tipo de escrituras haces? Poesía de vez en cuando y ciencia ficción. Bueno, ¿qué le decís a los chicos de tu edad? Que por ahí son un poco reaciosos a tirarse, a entrar al mundo de la literatura. De que escriban, de que les hará bien. Ayuda con la imaginación y con la creatividad. No solo eso, sino que también te ayuda a conocer más palabras, a poder hablar mejor. Sí, bueno, desde el consejo reconocerlas, ¿no? Las dos niñas también, desde que están escribiendo. Y eso es fomentar, como decir, nuestra cultura, la lectura sobre todo. Y bueno, qué más lindo reconocerla hoy en el Día de la Escritora a ellas, ¿no? Porque son pequeñas, pero bueno, son nuestro futuro en la Argentina. Los casos muy similares, pero también diferentes, hemos podido observar. Sí, sí, son diferentes, pero bueno, estamos reconociendo a las niñas y viendo que sea esto, como decía nuestro señor Intendente, un mismo al alma para ellas y poderla ayudar. Insistiendo, ¿no? Para que en estos del Consejo Deliberante vamos a seguir ayudando y apoyándolas a las niñas.